que tal aventureros y aventureras me presento mi nombre es juan cardona quería comentarles un poquito sobre este canal es algo que les quiero comentar de que clase de contenido voy a subir entonces para muchos que quizás no entiendan el nombre del canal tiene un nombre como de un club tiene un logo de club pero en sí no solamente les voy a estar subiendo contenidos de motos voy a especificar en cada vídeo la clase de contenido que va a estar subiendo en ejemplo cuando voy a subir un contenido de motos yo le voy a colocar un hashtag que diga humorbiker si es de humor cuando se trata de unos tips por ejemplo viajes va a tener rutas colombia van a ver muchos hashtag pero que tiene que ver con temas de motos ya cuando vamos en los de humor lo muy aparte voy a colocar un hashtag que diga todo humor para que ya más o menos tengan idea de qué se va a tratar lo que va a subir más que todo en instagram para que vayan a mi cuenta de instagram y la sigan que ahí voy a estar subiendo los vídeos de humor los que quieran divertirse y conocer muchas cosas más en las historias y todo lo que vamos a estar haciendo eventos para cada viaje y aquí en adelante ya les voy a empezar a subir los vídeos de las rutas tengo un vídeo pendiente de lo que es la ruta la roja los miradores el vídeo ya está ya está próximo para subirse lo en vez estén pendientes y cuando nos piensan ahí van a tener su vídeo los invito a que sigan mis redes aquí en la descripción les voy a dejar los links para que vayan directamente y empiecen a seguir mis cuentos así que los invito a que me sigan a este canal se suscriban le den like a cada vídeo que voy a estar subiendo porque sé que van a ver muchos vídeos los cuales les pueden servir y les van a interesar mucho vamos desmotivados y bueno amigos eso es todo lo que tengo por comentarles vamos a escuchar somos aventureros viviendo una pasión aquí abajito hay un botón que dice sus no acá dicen ese docente